Bendiciones, soy Sarian Andina Delgado de Puerto Rico. Fui madre primeriza aún siendo adolescente a mis 17 años. Y desde ese día que me enteré, nació en mi corazón un amor y autoridad de proteger a mi hijo. Fue años después que comienzo una relación con mi actual esposo, que al formalizar nuestra relación planificamos tener nuestro primer hijo juntos. Cuando nuestro hijo tenía nueve meses de nacido, nuevamente estaba embarazada. Pero nuestra relación había cambiado y era inestable. El temor de tener otro hijo en ese momento de crisis matrimonial, nubló mi corazón protector de madre y decidimos en mutuo acuerdo abortar. Ambos pensamos en el alivio pasajero de esa decisión. Meses después del aborto estaba embarazada otra vez. En esa ocasión decidimos apoyarnos como pareja y tener a nuestro hijo. Pero mi embarazo fue de alto riesgo. Y a los cinco meses de gestación, el corazón de mi hijo dejó de latir. Yo sentí que todo lo que ocurrió fue un castigo por haber abortado anteriormente. Por las complicaciones de salud que tuve durante ese aborto natural, el doctor me recomendó que no volviera a quedar embarazada. Sus palabras me marcaron para siempre. Un año después, la alegría de volver a ser madre se trastornó por el recuerdo del trauma causado por mi aborto natural. Y sobre todo por las palabras del doctor cuando me dijo, si caes embarazada otra vez, te puedes morir y tu bebé también. El terror de morirme y dejar a mis hijos sin madre se apoderó de mí y me afectó emocionalmente. Por última vez tomamos la decisión de abortar a nuestra hija y junto enteré mi ilusión de volver a ser madre. Inmediatamente después de mis abortos se desató en mi corazón una culpa y un quebrantamiento que me mantuvo atada al síndrome de aniversario. Por diez años sufrí depresión justamente en las fechas de mis abortos. La decisión de abortar a nuestros hijos estuvo a punto de destruir mi matrimonio, mi familia y mi vida. Yo comencé a vivir sin consuelo, sin límites, sin cordura ni amor propio. Aún siendo cristiana, sentía que no merecía el perdón. Pero Dios tenía mejores planes para mi vida y la de mi familia. Por eso me dio al estudio bíblico Camino a Sanar, donde recibí la liberación de la culpa, el amor incondicional, el perdón genuino y la misericordia infinita que por años sentía no merecía. Gracias a la sanidad plena que Dios me regaló a través de su palabra, hoy puedo testificar sin temor ni vergüenza por mis hijos en el cielo, por mis hijos terrenales, por mi esposo y por mí. Que por la gracia escandalosa de Dios, ya no voy a callar más y yo soy perdonada y libre. Gracias. 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 Gracias.